Hola a todos y bienvenidos a un video nuevo de Genshin Impact. Hoy va a ser un video bien divertido porque hoy tengo la cuenta de Genshin Impact de mi novio sin que él lo sepa. ¿Y por qué lo tengo? Pues porque les quiero mostrar lo que es ser un hardcore jugador de Genshin o de un juego gacha porque mi novio tiene casi todos los campeones 5 estrellas, casi todos los artefactos maxeados y quiero que ustedes vean lo que es tener casi el juego completado hasta lo que hay por el momento. Y lo mejor de todo es que estoy casi segura que tiene protogemas sin utilizar, así que a ver si nos sale algo divertido en su cuenta. Como pueden ver, mi novio que se llama Chosen V en Twitch y en YouTube está en nivel 55. ¡Qué nerdo! O sea, tiene casi todo el contenido como les dije completado, hasta el abismo que vamos a ver ahora mismo. También lo tiene completamente terminado. O sea, ¿quién tiene tiempo para hacer el abismo entero? Aparte de eso, como les mencioné, tiene muchísimos armas muy buenas y también tiene demasiados artefactos maxeados. Así que esto para mí es considerado, bueno, alguien que tiene mucho tiempo libre en sus manos y adicto al gacha. Bueno, adicto porque realmente tampoco ha gastado tanto dinero, pero sabemos que a este punto ya no es un free-to-play player de Genshin Impact. Aquí están todos los campeones que tiene actualmente. Tiene todos los cinco estrellas, excepto Albedo, porque no le gusta, así que no le ha interesado tirar a ese banner. Pero sus favoritos por el momento son Diluc y Mona. Y se pasa haciendo a cada rato pruebas de daño con Mona, por ejemplo, como este clip que les voy a mostrar. Estos son los atributos de su Diluc actualmente. El arma que le tiene es el lápida del lobo. Los artefactos que utiliza son los de final de gladiador mezclado con bruja carmesí. Así que, como les mencioné, están todos maxeados hasta lo máximo. Tiene solamente una constelación y aquí están los talentos. Superbe Mona, la favorita. Aquí están sus atributos. El arma que le tiene, sinfonía de los merodeadores. Los artefactos. Le tiene una mezcla de ritual antiguo de la nobleza y final de gladiador. Y tres constelaciones. Y aquí están sus talentos. Luego tenemos a Venti, que creo que fue su primer cinco estrellas. De hecho, a mí todavía no me ha salido Venti, pero realmente ya ni lo quiero. Sus atributos. Su arma. Artefactos. Tiene sombra verde. Tiene el set entero de sombra verde esmeralda. Una constelación y sus talentos. Y Sun Lee tiene literalmente la constelación entera. ¡Qué nerdo! Los atributos. Le tiene púa celestial. Entonces de artefactos tiene petra arcaica y ritual antiguo de la nobleza. Y aquí sus talentos. Pero vamos a lo divertido de este video. Y es ver cuántas protogemas tiene para hacerle una broma y gastarse todas. Llegamos a lo bueno. Estamos listos con las protogemas. Así que vamos a tirar hasta que nos salga un cinco estrellas. Y sorprenderlo a ver qué le parece. Esperemos que nos salga algo bueno. Así que vamos con los deseos. Se supone que aquí se los dije. Mira. Ah, qué bien. Este. Me parece que puede ser un buen arma para el campeón que viene en febrero. Chao. Así que por lo menos lo tenemos. Creo que eso me pasa por pedir armas en vez de campeones cinco estrellas. Pero bueno. Tenemos el cinco estrellas. Logramos la meta. Entonces vamos a ver qué piensa mi novio de yo meterme en su cuenta para gastarle las protogemas. ¿Qué ustedes piensan? ¿Y cuántos de ustedes han gastado en Genshin? ¿Han gastado algo o siguen free to play? Déjame saber en los comentarios. Y antes de terminar este video. Quería mostrarles lo tryhard que es mi novio en Genshin. Que tiene los logros más estúpidos que existen en el juego como este. O sea, ¿quién tiene el tiempo para hacer esto? ¿Qué? Aparte de eso también tiene demasiados logros. Como pueden ver aquí tiene casi todo en 100% Así que esto es lo que yo llamo ser un adicto al gacha y a Genshin Impact ¿Cuántos de ustedes son iguales? Yo definitivamente no estoy a ese nivel Me encanta el juego, amo jugarlo Pero uno tiene que estar en cierto nivel mental para llegar a este punto Y eso es todo para este video Déjame salirme de la cuenta de mi novio antes de que se dé cuenta Pero si hay algún personaje que le gustaría saber cómo lo tiene buildeado Ya sea los artefactos, armas o todo lo demás Déjame saber en los comentarios de quién Y hasta la próxima, muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo Estamos súper cerca de los mil seguidores Y si llegamos a los mil seguidores intentaré hacer una rifa de protogemas Buscaré la manera de hacerlo para agradecerles a todos ustedes por el apoyo Así que muchísimas gracias ¡Hasta la próxima!